En fecha reciente, de nueva cuenta, asesinatos, hechos violentos, muertes violentas aquí en la región centro-sur del Estado. ¿Cómo se interpreta eso? Sin duda es una parte derivada de muchas estrategias que enfrenta la Fiscalía en este momento. Una de ellas particularmente es el combate a los delitos de narcomenudeo, una parte que tiene réplicas sin duda en las acciones de efectividad por parte de la institución. Tiene una consecuencia que está generando en las estructuras criminales. La deposición, el hecho de que los miembros de estas estructuras estén colaborando con la institución en el intercambio de información a través de estos criterios de oportunidad, que hoy la Fiscalía hace un uso adecuado de ellos a través de la reducción de penas, la asistencia de procedimientos abreviados hacia estas personas que forman parte de estructuras criminales y que hoy comparten esta información sin duda en el tema de narcomenudeo, está generando consecuencias respecto de los factores de homicidios que han estado ocurriendo a últimas fechas. El 95% de las personas que han perdido la vida en los últimos días, a reserva de que la institución haga todo lo propio y esclarezca estos hechos de a fondo, son personas que tienen claros matices en actividades económicas o de entornos familiares claramente vinculados a estructuras criminales o actividades delincuenciales, particularmente en el tema de narcomenudeo. Así que esta recomposición de algunas estructuras, con motivo también de las acciones efectivas que ha emprendido la institución en un combate frontal a esta actividad delictiva, representa también en cierta medida el incremento no desproporcionado, estamos en una condición estadística promedio, si así lo pudiéramos llamar, respecto de la comisión de estos delitos. No es una condición o una consecuencia que vaya a replegar las acciones que la institución realiza en este momento, sino por el contrario nos alienta a que nuestras acciones han sido eficaces y han debilitado algunas células o estructuras de organizaciones criminales. ¿Qué está por venir? Sin duda, mayor compromiso de la institución, mayor fuerza en las acciones que nosotros estamos representando, pero nunca un repliegue o una reducción de las acciones que nosotros estamos representando. Por el contrario, la fuerza de la institución bajo estas circunstancias se representaría en mayor grado hacia nuestras estructuras. ¿El nuevo edificio de la Fiscalía para cuándo se estima que concluya? Ha habido avance, un progreso significativo. Las áreas correspondientes al Secretariado Ejecutivo, que son quienes formalmente desarrollan la inversión y la contratación de todos nuestros desarrollos inmobiliarios, tendríamos un pronóstico de aproximadamente dos meses a tres, cuando máximo, en que estén completamente concluidas, funcionales y operando las obras de la nueva sede Centro Sur, con la participación ya de la Fiscalía de la Mujer, con todas sus áreas, del área de servicios periciales también, con todas sus áreas. Así que esta condición, aún con un desfase de un promedio de 30 días, sin duda es conveniente, incluso la espera misma, por el alcance y la proximidad de los servicios que estaremos ofreciendo en esta región. Una vez instalado al 100% este servicio aquí en la región Centro Sur, ¿cuáles serán los resultados que ustedes esperan? Los resultados, sin duda, permitirán esta tarea de proximidad con todos los servicios asistenciales técnicos por parte de la institución, descentralizar todos estos servicios que actualmente concurren en la ciudad de Chihuahua y que esta tarea permita investigaciones más eficaces, con la conveniencia de tener en esta misma región peritos, psicólogos, expertos, un mayor estado de fuerza de ministerios públicos, incluso, se apertura en estos momentos convocatoria para agentes del Ministerio Público próximos a salir, dirigidos especialmente a fortalecer la región Centro Sur del Estado. ¿Por qué? Porque la sede, dadas sus dimensiones y equipamiento, permitirá la asignación de mayores elementos al cuerpo de investigación. Fiscal, según estadísticas del Observatorio Ciudadano, ha aumentado el robo a transeúntes. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Es una tarea que actualmente se sigue, se atiende. Hay una unidad de gabinete especial en esta región Centro Sur, designada por su servidor, que está trabajando en tareas de inteligencia, de investigación, y también es la representación de detenidos en este tema. La condición en la que cada individuo puede participar, no en un tema de estructura criminal, sino en un hecho aislado, en un hecho conveniente para un sujeto que por razones circunstanciales puede verse orillado o bien que preponderantemente tiene como actividad el delinquir, pues sin duda es una tarea que en ocasiones complica la condición de investigación, pero lo cierto es que hay una tarea de seguimiento específico, tarea preventiva, muy en coordinación con las autoridades municipales, los cuerpos de investigación, el área de gabinete de análisis se reúne mensualmente para hacer el diagnóstico de lo que está sucediendo como fenómeno criminal y sin duda la atención del robo en todas sus modalidades. es un tema muy específico, muy abordado por los equipos técnicos. Muchísimas gracias.